¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy no va a ser para nada un video normal. Este va a ser como un vlog donde van a vivir una experiencia que nunca en la vida la he vivido. Me siento súper nerviosa. Ahí les va, ahí les voy a contar la historia de todo esto. Pues resulta que el año pasado me enteré que una seguidora hizo su fiesta de cumpleaños con el tema de mis pastelitos. Yo me quedé literal en shock porque fue así como que alguien se festejó con el tema de mis pastelitos. Se me hacía algo súper increíble, ¿no? No lo podía creer, publiqué esa foto por todos lados de lo que estaba emocionada. Esta seguidora se llama Dana y descubrí que ella es la creadora de una cuenta de fans en Instagram que se llama mispastelitos-fans-30. Y me enteré que este año va a repetir su fiesta de cumpleaños con el tema de mis pastelitos. No lo pueden creer. Entonces se me ocurrió ir a sorprenderla en su plena fiesta. Pero no nada más así. Yo así, no, le voy a llevar un regalo. Ahorita les voy a enseñar cuál es el regalo que les voy a llevar. Ella no sabe absolutamente nada. Me puse en contacto con su tía que luego descubrí y resultó que ella era la decoradora del evento del tema mis pastelitos. Entonces estoy súper nerviosa. Nunca había hecho algo así y ustedes van a vivir toda esta experiencia conmigo. Les voy a enseñar qué es lo que le vamos a llevar en el regalo. Miren, pues se nos ocurrió en el regalito ponerle cosas como que súper necesarias y cosas súper bonitas que si a mí me gustan, yo creo que a ella también le van a gustar. Entonces chequen. Pues aquí tenemos un molde de minidonas. Se me hizo súper bonito. Vean, aquí solamente le agrega salina para pastel y así hacen las minidonitas. Unos capasillos que son de silicón. Una miserable, que así se les llama a estas palas. Esas palitas que sirven muchísimo, que yo siempre las utilizo en mis videos. Miren estas preciosuras, son pinturitas, están bien hermosas. Unas cucharitas medidoras, un collarcito de helado, esta bolsa preciosa de dona. Estos para que no te quemes cuando saques cosas del horno. Batedor globo, mangas pasteleras, una tacita medidora que es de forma de cupcake, está hermosa. Esta y esta de acá que está acá, son los que yo tengo aquí en mi cocina. Que son como los temporizadores para cuando dejas algo en el horno y le tomas el tiempo y suena y te avisan. Aquí también unos sprinkles o chispitas y este molde que es para hornear cupcakes. Entonces, yo estoy muy emocionada, estoy muy, muy nerviosa. Vengan conmigo para que sepan cómo reaccionó Dana. Guau, que se llama como mi sobrina. También esta vez como un choque aquí de que me voy a estar como que acordándome de mi sobrina todo el tiempo. Pero bueno. Ahorita les voy a contar cómo le vamos a hacer exactamente al llegar al lugar. Vengan conmigo. Ok, ya vamos en camino al lugar. Estoy súper, súper nerviosa. De hecho, aquí, vean, aquí pusimos el regalo con todas las cosas. Acá es donde dice Dana. Ya lo tenemos preparado. Y chequen cómo le voy a hacer. Hace cuenta que nos pusimos de acuerdo con la tía. Y le mandamos un video en donde yo salgo felicitando a Dana de que feliz cumpleaños. Hola. La niña va a pensar solamente que es el video. Ella no tiene ni idea de que voy a llegar con este regalo. Entonces, hace cuenta que en el video le digo feliz cumpleaños. Pero el video lo termino diciendo que... Hola, Dana, pero te tengo una sorpresa. ¿Estás preparada? Y en ese justo momento va a entrar y ella va a estar viendo el video. Entonces, se va a quedar como que como que queda sorpresa. Y allá en eso vamos a entrar nosotros. Y pues vamos a ver si resulta. Porque ya ven que siempre las sorpresas uno los planea. Pero de repente ni... De repente como que ya después se descontrolan. Entonces, nosotros le vamos a avisar a la tía en cuanto estemos allá afuera. Ella va a poner el video y ya vamos a entrar nosotros. Así que... Ay, pues ya casi llegamos. Ya llegamos. Según tengo que escuchar que ya pongo el pulso al video. Déjame. A ver, todo, sómate, todo, sómate. Y dime. Oye, ya lo pusieron, ya lo pusieron. Entonces, se escucha el video. Hola, Lana. ¿Cómo estás? Ya me contaron que hoy es tu cumpleaños y que cumples 12 años. Y que tu fiesta fue con el tema de mis pastelitos. Muchas gracias por tu cariño, princesa. Muchas gracias por todo. Espero te la pases súper bien en este día. Que te la pases súper especial. Y pues quiero decirte que te tengo una sorpresa. ¿Estás preparada? Ahora sí, vamos a llevar. Ahí sentamos amigos. Qué chido. Ahora fue nosotros. ¡Dana! ¡Morre, mi amor! ¡Morre! 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 ¿Qué? ¡Morre! ¡Estás emocionada! ¡Mira tu presentación! ¡Mira lo que te traigo! ¿Ya viste que tenemos los niños iguales? Mira, saluda aquí a la cámara, está saliendo en el video. ¡Ay, qué bonito! No, yo estoy de que yo te vamos a llorar contigo. ¿Estás emocionada? Sí. Pensaste que era de mentiras, que era de plástico. Bueno, pues aquí tienes tu regalito, ¿lo quieres abrir? Sí, aquí lo abrimos. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Sí? ¿Todos te gustan? ¡Sí! Palitas, para cerdonitas, porque yo veo cada foto que me mandas. Acabas de hacer pastel tres leches, ¿verdad? Sí, sí lo vi. ¿Quién es la tía? Sí. Ella es la cómplice del día de hoy. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Algo que quieras decir o no tienes palabras? Que te amo mucho. ¡Ay, chiquita! ¿Cómo se llama tu cuenta, Adilés? Mis pastelitos John Bajo Funstream. Andresa, síganla, síganla a la cuenta esa. ¿Te gustó? Sí. De nada. Ok, vamos a grabarlo para que vean la gente cómo está decorado. A ver, dinos, tú dinos cómo es que está decorado este lugar. Mira las cositas, ¡qué bonita! Aquí intentamos hacer un poco de tu cocina. ¿De la cocina? Ah, porque tú también la ayudaste a tu tía. Sí. Y esa es una taza parecida a la que tienes. Ah, sí es cierto. Es la de unicornio. Ah, úsame lo que hiciste hacer. Como las repisas y luego esta parte de la cocina. ¡Ay, qué hermosa! Ella sí sabe. Se sabe, me muere la cocina, yo creo. Una foto. Los macarons. Y le quisimos decorar como con globos en forma de globos. ¡Ay, qué bonitos! Son globos en forma de globos. ¿Son de mentira? Sí, son estos. ¡Ay, se ven bien reales! Son espichis. ¡Qué bonitos! Y es el pastelito. ¡Qué bonito! Se parece al del año pasado, ¿verdad? Sí, porque también vi el pastel. Y cumple 12 años. ¡Guau! Y mira, es que se lo vi allá acá también. Tiene el hornito. También lo puse. ¿Este es tuyo? Sí. Ah, ¿ya has hecho pastelitos ahí? No, todavía no. ¿Todavía no? Pero ya vas a hacer. También tiene el hornito. Bueno, pues nos vamos a tomar unas fotitos en este momento. Sí. Yo no puedo creer. ¡Ay! Yo tampoco puedo creer. La verdad, yo venía con el corazón bien nerviosa porque dije, ella no se lo espera. A ver, aquí dice que tiene su receta. Tú estabas esperando, ¿verdad? Una firma. Sí. Pues mira, vine a su cumple a firmárselo aquí. Vamos a ponerte con mucho cariño. Aquí está ya tu recetario. Por fin, ya lo tienes. Gracias a ti, chiquita, por todo. Todo lo que subes, yo siempre lo veo. Le estaba diciendo al Charlie, es que es súper creativa cuando suben los memes y que me pones con una cara. Luego, tú eres la que está en los Jonas Brothers y me pones mi cara con los Jonas Brothers. ¿Es verdad? Sí es cierto. Aquí hicimos todo esto. Las papitas. Y un globo. Un algodón iba así globo. ¿Por qué eliges estas fotos? Porque es que todas estas fotos me gustan. ¡Ay, cositas! Estas son tus favoritas en específico. Yo por mí imprimiera todo el Instagram. Que por ahí imprimiera todo el Instagram. Son tubalines con el... Oye, ¿cómo hicieron? ¡Ay, ya vi, ya vi! Está súper padre aquí. Sedana, 12 años. Está bien bonito. ¡Ay, mazapanes! Nunca creí que mi cara estuviera en un mazapan. Vean esto. Qué bonito. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí dice Dana. Vean. Y otro helado. ¡Ay, qué bonito! Ahora vamos a tomar una fotito en este set. Bueno, amigos. Esto ya fue todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Me gusta si me gustó. Síganle sus redes sociales. ¡Ah, bien! ¿Qué saben? A ver, ¿y tú puedes hacer unos preguntas? A ver, ella me quiere hacer una pregunta a mí. ¿Y cómo quedó mi pieza? ¡Especial! ¡Bravo! ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, qué gusto con ustedes, pequequita! ¡Ay, ella me ha hecho mucho, mucho, mucho mal! ¡Bien! ¡Especial! ¡Adiós! ¡Especial!